Allí con autoridades municipales, los directivos del colegio también, nos quedamos escuchando, a Mirta Toledo también su directora, la palabra del Intendente Municipal que también acompañó el doctor Gustavo Tevez, así que repasamos eso Germán. Lo vemos, vamos. Todos los años, el 6 de octubre, nos convoca a los que formamos parte del Sengman 128, a recordar, reconocer y valorar, a quien le surgió la idea, como visionario que era, de gestionar y crear un colegio para jóvenes y adultos, que por el motivo que fuese, no pudieron completar los estudios de nivel secundario. Al padre Jorge Isaac, de quien llevamos orgullosamente el nombre para identificarnos. Este es el motivo que todos los años nos permite recordar y contarles a las nuevas generaciones, vida y obras del padre Jorge, reconociendo todo lo que hizo y nos dejó a los brimanenses. Una de las obras más importantes por su impacto social, económico y cultural en la localidad, la Fundación Social y Cultural San Jorge, la que nos cedió el espacio físico desde el inicio hasta el año 2015, a quienes estamos muy agradecidos. Luego, por la falta de espacio físico debido al crecimiento de nuestra institución, se gestionó el traslado al actual establecimiento, el que compartimos con el IPETIN número 262, doctor Belisario Roldán. A la comunidad educativa que también agradecemos por permitirnos trabajar compartiendo espacios y recursos en un clima de cooperación y solidaridad. Nuestro colegio es una de las obras del padre Jorge, que ha aplicado el efecto multiplicador, porque no solo brinda el servicio educativo en nuestra ciudad, sino que trascendió a localidades de la zona, Colonia Viñón, Seber, La Paquita, Porteña, Freire, Quebracho Errado y Colonia Prosperidad, con distintas ofertas educativas. Educación secundaria presencial, a la que este año se le sumó una división más de tercer año, y semipresencial o programa distancia, Plan Fines, programa de finalización de educación secundaria. Este año se incorporó una nueva oferta, programa en línea, donde todo el cursado, como la acreditación, es totalmente online. Junto con el CEMPA Doña Anita Giaveno de Zacabino, quien brinda la educación primaria para jóvenes y adultos, formamos el Centro Integrado de Educación para Jóvenes y Adultos, con un abanico de ofertas educativas, para cubrir las distintas necesidades de aquellos jóvenes y adultos que no hayan culminado sus estudios primarios o secundarios. La continuación y el crecimiento de esta obra se logra con el trabajo responsable y comprometido de todos los integrantes de esta comunidad educativa, cada uno del rol que desempeña, pero trabajando en equipo. También va nuestro reconocimiento para quienes nos precedieron, en especial a Claudia Leso, quien fue una referente del CEMMA, reconocida por su capacidad de trabajo y su amor al CEMMA. Se ha producido un crecimiento institucional transitando por un cambio significativo desde las perspectivas pedagógicas que surgirán existiendo mientras existan docentes. Nos encontramos en permanente reflexión sobre nuestras prácticas y buscando la respuesta a lo que significa educar hoy en el mundo en el que vivimos. Pero a pesar de las reformas y de las diferentes perspectivas, en algo coincidimos todos, que la educación debe contribuir al progreso individual y colectivo, debe brindar oportunidades para que todos logren una vida más plena, generando espacios para optar, decidir y gozar de iguales derechos y oportunidades. Nuestro mensaje para los estudiantes de nuestra comunidad educativa y para todos los jóvenes y adultos que no han completado su nivel primario o secundario, que valoren y aprovechen esta oportunidad que se les está ofreciendo, tan indispensable en estos tiempos. Van a encontrar la posibilidad de formarse, superarse, progresar, a través de la adquisición de capacidades necesarias para comunicarse, trabajar y participar en las diferentes áreas de la vida humana y para afrontar los desafíos de los nuevos contextos. En esta oportunidad, queremos agradecer a la Municipalidad de Brinkman, principalmente al señor Intendente Gustavo Tebe y a la Secretaria de Educación Natalia Bocio y por su intermedio al resto de los secretarios. Quienes siempre han respondido a nuestras demandas y colaboran permanentemente para que este colegio siga creciendo, inicialmente con la construcción del depósito, luego la ampliación de la dirección y la más reciente, la apertura de la guardería, tan necesaria para nuestras estudiantes que no tienen con quién dejar sus hijitos. Además de cubrir las necesidades que van surgiendo cotidianamente. Muchas gracias. Pero bueno, sobre el Padre Jorge podemos hablar muchos días si quisiéramos, ¿no? Pero creo que lo bueno para rescatar en estos 130 años de nuestra ciudad es que Brinkman se hizo de la mano de hombres y mujeres como el Padre Jorge. Hombres y mujeres que pusieron el lomo, el pecho, la cara, las manos para trabajar y para dejarnos esta ciudad que hoy todos tenemos. Mientras lo escuchaba al Beto y recordaba a Vivaldi y a las campanas, nosotros vivíamos en el barrio al lado de la iglesia. Así que yo desde los 5 años me desperté durante 20 años con Vivaldi los domingos a la mañana y las campanas a partir de las 9 de la mañana era imposible dormir. O ibas a misa o te levantabas. Pero vivíamos en un pueblo en donde nos manejábamos con esas vivencias y que también nos fueron educando y criando a nosotros. Y también pensaba, ¿no? Que después de todas las anécdotas que contó Beto, de todo el detalle histórico de Ana Laura, una gran enseñanza del Padre Jorge es que para hacer las cosas nunca hay plata, ¿no? Pero, sin embargo, las escuelas, las aulas, los clubes, se hicieron en nuestra ciudad sin plata, pero con gente que trabajaba. Hablo de las instituciones en general. Pero la Fundación San Jorge, de la mano de él, fue haciendo todas y cada una de las cosas. Había que hacer un aula, ahí lo llamaban a Don Inocencio Mondino, o a Don Escalerandi. Una vaquillona cada uno, la cena o el almuerzo y a vender tarjetas. Había que, así como ellos, Don Fassi, Don Angelín Blanchetti y tantos otros que colaboraban, ¿no? Había que levantar otra aula, los alumnos a vender lavandina, detergente y jabón en polvo. Y salíamos a vender por el barrio y por la ciudad, o por el pueblo. Y se juntaba la plata y se hacía el aula. Entonces, esas son las enseñanzas que nos dejan las personas que hicieron a nuestra ciudad, ¿no? Trabajando e ingeniándonos para ver cómo hacemos las cosas para que luego las disfrutemos todos. Y quería dejar una última enseñanza que tiene que ver con la personalidad del Padre Jorge. Una personalidad imponente, importante, con mucho temperamento y que creó adeptos y gente que estaba en contra de él, ¿no? Porque no todos somos buenos para todos, como todo y cualquier ser humano. Pero ya al finalizar, finalizando su vida, yo estaba en quinto año de la Escuela Nacional de Comercio, del Belisario Roldán. Y la verdad que siempre entre los alumnos de una y otra escuela estaba esa tirantez. Para nosotros, los del Manuel Begrano eran los del Colegio del Cura. Y para los chicos del Manuel Begrano, nosotros éramos los del Belisario. Bueno, algunos del Belisario colaborábamos con las misas. Leíamos, pasábamos a buscar la colecta, preparábamos las cosas en la misa de los domingos. Entonces, le preguntamos a nuestro director, el doctor Onelio Truco, si era factible que hagamos jornadas de integración entre las dos escuelas. El doctor Truco nos autorizó y fuimos a hablar con el padre Jorge. Nos temblaban un poco las piernas, porque no era nuestro director. Así que el padre Jorge nos recibió y le pareció buena la idea y armamos una jornada de integración entre las dos escuelas secundarias, que incluyó jornadas de arte, jornadas de deporte, y concursos literarios, y una búsqueda del tesoro. Bueno, ganó el Belisario. Pero la jornada terminó con una misa en nuestro colegio, que la vino a dar el padre Jorge ya finalizando el año. Con lo cual nos deja la enseñanza del diálogo, más allá de las diferencias, del poder compartir, de tener una misma mirada, de la educación, del compañerismo y principalmente del sentirse brinmanense. Así que son hombres y mujeres que nos han dejado mucho de aprendizaje y que nosotros tenemos que tratar de imitar en la medida de nuestras posibilidades. Así también quiero recordar a Claudia, que fue una de quienes leyó rápidamente cuál era el objetivo del CENMA, cuál era el objetivo de la educación para adultos. Y hoy el CENMA es una realidad no solamente en Brinkman, sino en muchos pueblos de nuestra zona. Gracias a la Fundación San Jorge también por mantener viva la imagen del Padre Jorge y a todos sigamos trabajando de manera conjunta. Podemos ir a una escuela o a la otra, como siempre decimos. Podemos ser de un club o de otro. Pero gracias a Dios vivimos en este bendito suelo que se llama Brinkman. Aprovechémoslo. Muchas gracias a todos. Muy bien, de esta manera compartir con ustedes, ¿no? Mucha gente que se acercó allí de todos modos anoche al CENMA 128. Lleva el nombre del Padre Jorge, quien hubiera cumplido en el día de ayer 94. ¡Gracias! 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 Pero...